Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Yo Cocino de El Deber. Y el día de hoy les traigo una receta brasileña súper rica. Se llama escondidiño, pero también le pueden decir pastel de papa. Acompáñenme a prepararlo. Comenzamos colocando una cucharada de mantequilla en una olla a fuego medio. Añadimos la cebolla bien picada y dejamos cocinar un par de minutos. Luego añadimos el ajo. Cuando ya esté suelte todo su olor, agregamos la carne molida. Removemos y cuando ya empiece a cocinarse, añadimos la sal, el orégano, la pimienta y el comino. Dejamos cocinar 10 minutos. Añadimos la salsa de tomate y dejamos cocinar destapado hasta que reduzca un poco. Mientras vamos a pelar las papas hervidas. Las aplastamos muy bien con un tenedor. Y en una olla agregamos una cucharada de mantequilla y media cebolla picada finamente. Cuando la cebolla esté transparente, agregamos la papa aplastada. Mezclamos y añadimos la crema de leche. Revolvemos muy bien. Y sazonamos con sal y orégano. Apagamos el fuego y añadimos un poco de mozarella rallada. Volvemos a remover bien para que todo se integre. Ahora vamos a armar el molde agregando el puré de papa en el fondo. Encima la salsa de carne. Mozarella rallada. Cubrimos con más papa y finalizamos con más queso y orégano. Horneamos esto a 200 grados centígrados durante 20 minutos. Y este es el resultado final de nuestro escondidiño. Vamos a partirlo para ver qué es lo que esconde. Recuerda que puedes encontrar más recetas como esta todos los domingos a través de tu periódico impreso El Deber. ¡Suscríbete al canal!